¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Arriba Cascorales! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Eso se implica en la capital de la República! ¡Una media vuelta! ¡Alma Palma! ¡Avisado! ¡Apaso! ¡Vamos! ¡Apaso! ¡Lo que sé! ¡Alegría sin jugar con tu pelicón nacional! ¡Apaso! ¡Apaso! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta!